Hola amigos de Oriente, bienvenidos a nuestro primer video de Somos Oriente TV. Hoy nos encontramos en la segunda feria del Melocotón, la cual se lleva a cabo frente a la Municipalidad de Jalapa. Esta feria le brinda a los productores jalapanecos del Melocotón una plataforma para que ellos puedan dar a conocer tus productos y los diferentes platillos que son derivados del Melocotón. Acompáñanos a ver los deliciosos platillos que tienen a la venta. Como asociación, nosotros somos Afrujal, una asociación de fruticultores a nivel nacional. Procesamos lo que es el Melocotón en almíbar y mermelada. También procesamos lo que es la manzana en mermelada también. Somos 35 asociados. Estamos para servirles aquí en la aldea del Durazno. Ahí está la sede de Afrujal. Damos asistencia técnica también para todo aquel fruticultor que quiera ingresar a nuestra asociación. Y aquí estamos para servirles. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jasmine Yvette y mis productos son muffins de estruces rellenos de melocotón. También tengo empanadillas de melocotón y pies o carlotas de limón. Todo esto es hecho en casa y es 100% artesanal. Les comento que tenemos melocotón por libra. Los precios tenemos de a 2 por 15 y de a 6 la libra. Tenemos lo que son melocotones en curtido, melocotones en conserva y tenemos choco melocotón. Es el producto que les ofrecemos por el momento acá. Estuvo muy bonito, muy alegre. Si tú conoces más de estos festivales en Guatemala o en Oriente, puedes escribirnos en los comentarios para poder así apoyar y fomentar nuestra cultura. Gracias por acompañarnos en este video. Si deseas ver más videos de Somos Oriente, no olvides suscribirte y darle like a este video. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.